Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo el remake de Batman, el caballero oscuro de la marca Hot Toys. Y bueno, vamos a empezar con el empaque. El empaque nos va a venir en dos secciones. La caja principal y lo que sería, no sé, con una especie de protección o algo así. El símbolo que lleva aquí está resaltado, dando un buen efecto. Y lo demás tiene una textura como de líneas. Se siente como poroso. La parte de lado. La parte de atrás, mostrándonos los diferentes perfiles de la figura y los accesorios con lo que cuenta la figura, perdón. Y bueno, este sería el empaque principal. Atrás, los diferentes versiones del traje que salieron en esa época. El de Batman Begins, la versión del caballero oscuro. Y la primera aparición del Joker, de esta línea. Los accesorios ahí, como podrán checar. Eso sería todo por parte del empaque. Y voy a echar la caja, yo creo que de un lado, porque me está haciendo... Está tapando, no sé, aquí. Bueno, de este lado. Bueno, este... ¿Con qué nos viene esta figura? Bueno, la figura nos va a venir con una base. Ahí, como podrán checar, dice... Versión del caballero oscuro, ahí, como podrán checar. Y con el logotipo de Batman. Nos va a venir con dos Batarangs. Uno lo lleva en la mano. Aquí, como podrán checar el Batarang. Nos va a venir con una granada. Y nos va a venir con... Tres manos intercambiables. Una de puño. Cerrado para soltar... Para soltar, perdón, pinche imbécil. Putazos a diestra. Y siniestra. Nos va a venir con esta mano específicamente para la Grappling Gold. Y nos va a venir con una mano semiabierta. Ahí, como podrán checar, para tomar la granada. Nos va a venir con la cabeza de Bruce Wayne o de Christian Bale. Muy bien esculpida, aunque a medida que avanzó la línea, fueron mejorando más en el esculpido. Pero, no es un mal esculpido. Es bastante bueno. Ahí, como podrán checar. Y, obviamente, nos va a venir con la Grappling Gold. Ahorita se las muestro. Pasemos con la figura. El detalle en lo que es el rostro. Está de poca madre. Ahí, como podrán checar. Muy bien esculpido. Muy bien esculpido. Muy bien detallado. Cuenta con partes plásticas rígidas. Que vendría siendo la parte de la armadura del pecho. Hasta esta parte del cuello. Las sombreras. Y los antebrazos, como podrán checar. Esas serían las partes rígidas. Y el cinturón, obviamente. Bueno, este es este... Sí, rígido. El resto del uniforme, pues es un material como de goma. Algo que primero... Bueno, que luce bastante en esta figura. Ahí, como podrán checar. Pues vamos a checar la parte de atrás. La capa es... Algo corta para mí. Buenos detalles. La parte de atrás. Voy a remover la capa. Toda esta parte, obviamente, es conjunto de... La parte de enfrente. De la armadura. Aquí tenemos la grappling gun. Voy a tratar de removerla con cuidado. Porque hace rato se cayó la pinche figura. Tiene buen detalle. Ahí, como podrán checar. Bastante bien. Nada más se encastra aquí. Ahí está. Ahí, para que chequen. La figura es muy... O sea, lo que es el cuerpo en sí. Voy a dejar aquí la cámara mientras explico. Es muy articulado. Es muy articulado. Pero debido a que... Lleva este engomado. Pues restringe bastante lo que es la figura. Que le dé la luz. Porque luego se ve amarillento. Pues sí, lo restringe prácticamente. Es una figura para exhibición. Voy a cambiar el rostro. Para que lo chequen. Con la cabeza de... Ahí está. Ahí está. Está algo... Ya me está dando bien la luz. Ahí para que chequen el rostro. Se ve bastante bien. Con los dos rostros luce. Lo sé bastante bien. Problemas con la figura. Pues bueno. Obviamente sus contras es que... Debido al material que implementaron. Pues restringe bastante la figura. Ya la última versión que sacarían. Que es la de... The Dark Knight Races. Donde sale Bane. Pues implementaron lo que es... Un uniforme de licra. Que ya no restringe ninguna articulación. Y todas estas partes van... Van encastradas al uniforme de licra. Así que ya no restringe... No restringe... No restringe... No restringe... No restringe la figura. El otro punto malo es que se le cae mucho la... La chingada capa. Se le zafa bastante. Se le zafa bastante. Me hubiese gustado que implementaran, no sé, imanes o algún otro tipo de encastre. Para la capa... Porque si se cae... Si se cae... Demasiado. En esculpido... Eh... El trabajo de pintura... Pues nada más podemos hablar de lo que son las... Las dos cabezas intercambiables. Es un trabajo... Excelente. Eh... En accesorios me parece que también está generoso. Obviamente si compras las versiones DX... Pues te van a venir con más accesorios. Y bien señores, espero que les haya gustado este remake. Y si no saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido.